Hello, que mi gente lo prometí desde ya y califican la del 1 al 10 porque en esta sí que me force de verdad la garganta estaba gritando yo durísimo en esta parodia Tanjirito, Tanjirito ven Desde hoy en adelante estoy a cargo suyo Eso es bueno, tu no tienes hambre Tanjirito, yo tengo algo aquí para que tu comas Tanjirito, tu no tienes hambre Aquí en mi casa lo que más se abre es comida, yo siempre tengo comida aquí en mi casa En mi casa tu puedes comer lo que tu quieras sin importar que Si tu quieres langota tu me dices que yo te la mando a buscar, mire se lo prepara y yo comételo y que está riquísimo Y yo me puedo comer todo esto Hasta más, si tu quieres, tu no tienes hambre, quiero cualquier más Está roncando mucho, ven yo te la doy y di aaaaah Pero esto mínimo tiene que ser paraíso Aaaaah Diablo que rico, esto tiene que darle envidia y guro Verdad que está riquísimo, claro que sea, ahora que tú te pongo que lo ponte esto al favor Vamos, 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 a bailar, bailar que vamos aquí y esto, el mundazo ya brugal Oye, 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 sume ese tema y al favor Oye Ok, mis niños hermosos, ese estiramiento porque a ustedes les falta estirar, esa cintura hay que soltarla cuando se baila, eh Ustedes lo están haciendo mal, yo les voy a enseñar a ustedes como se hace, vamos a ver Tienen que tirar el calopio así Aaaaah Exacto, grito de alegría, esa es la actitud El diablo El diablo Tanjiro cosita bella, ven que te toca Tiene un teléfono, quita el teléfono, ya venga el 911 Coño, y el vino nuevo hoy No lo hagas mío, retírate mío Tanjiro, ¿qué pasa? Aaaaah Bienvenidos de ti Bienvenidos al infierno, singas tu madres Ah, llegó una carta de Missouri Tanjiro es tan bacano, le di comida en la boca, lo agarramos de las manos Ay Dios, qué bien, mira, trátalo bien ese niño, la muy buena persona Tú quieres que yo te mates Caminas Ay Dios, ¿y qué es esto? Esto es para gentes que yo no aguanto, yo lo amarros Yo siempre te vi con una culebra, pero yo nunca pensé que tú tenías fetiche de culebra Tú eres otro que va amarrados A ti te va a llevar ser diablo ahora ¿Y qué fue lo que yo te hice? Nada más te lo voy a enseñar una vez Pon atención Eso es lo que tú tienes que hacer No me de a mí, por favor, no me de a mí No me de a mí, por favor, no me de a mí Tranquilo, yo voy a medir aquí, yo voy a medir Me di que es del diablos, ¿eh? Me di que es del diablos Es que yo no tengo el valor suficiente para darle a esa pobre gente que está amarrada Pues dame a mis, entonces, te doy mis ¿Qué tú crees? Que esto es un relajos Esto no es un relajos Esto no es un entrenamiento, esto es un abuso, ¿eh? Mis, cuando me pusieron a entrenarte Come mierdas Más que abusos Son unas faltas de respetos Párate, es que lo que estás ahí llorando Porque te metí un fuetazo en el hígado Viene un fuetazo en el páncreas ¿Y fue que este mamáñema le echó vinagre y limón a la maldita agua, eh? No, pero es un abuso ¡Pica! ¡No! Que tú no tienes que bocear, mamagüevo Lo voy a demandar, lo voy a demandar Las niemas mías va a demanda tus Y más, rueda de aquí es ya, no tengo a entrenar nás Gracias por el entrenamiento, al final usted resultó ser muy buena gente Muéretes por ahí, hijos tu bardita madres Ojalá te he hecho con un carro Si te revivieran las familias pa' que se mueran de nuevo, yo la matarías Tienes suerte de que fue esto mío que hay no yo que la encontré Por aquí es que hay que doblar ¡Cómame, véndame, se te dijo que es por allá, mamagüevo! ¿Tú me tenés alto ya? ¿Qué diablo es ese, Nisu? Sálvame, Tanjiro, sálvame, 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 Tanjiro Véllame, el diablo de tigre tiene problemas, en serio, ¿eh? No, ni camina puedo, Tanjiro, ayúdame ¿Qué diablo es lo que tú estás hablando? Camina pa'l entrenamiento pa' no mocharse un pie ¡Ah, Tanjiro es el demonio, Tanjiro, míralo ahí ese, mamagüevo, Tanjiro! ¿A quién es que tú le estás diciendo, mamagüevo? Tráelo ese tigre pa' acá Por cierto, yo me uno a su entrenamiento hoy Que te quede claro que yo no te considero un policía de aquí No se preocupe, si su mamá fuera demonio yo se la matara, yo mismo Ah, pero tú tienes cojones Yo quiero saber si fue a dormir que vinieron pa' acá Ahora más o menos yo entiendo, Zenitsu ¡Y por la espalda! ¡Párate y tírame! ¿Por qué no me tiras? ¡Cuárdrese bien, coño! ¿No estás viendo que con una mano que la estoy peleando? ¡Piéndese, coño! Pero llévame al paso Barón, ya yo le dije a usted que yo no tengo hermano Desaparezcate ahí pa' no prenderlo Pero, manito lindo Ya yo te hablé a ti Pero precioso, tú eres lo más precioso de la casa Mira, óyeme Vuelve a decirme así Y va a tener que matarme, le llega Hasta con su hermano, la creta Que esa mierda en la calle dice que hermano ¿De cuándo tú y yo somos hermanos? Yo nunca he tenido un hermano en la vida Espérate, no te vayas ¿Cómo que tú y yo no somos hermanos? Usted ni respiración tiene, rode de ahí Pero yo hasta comí demonios pa' pelear ¿Qué fue lo que tú dijiste, muchacho del diablo? O yo escuché mal o tú dijiste que comiste demonios ¡Genja, corre! ¡Ay, qué maldito abuso! ¡Ya volvió! ¡Rápido, ángase el vuelto! Ah, pero si el que está ahí es Tanjiro ¿Qué hace Tanjiro ahí? Espérate, compadre, tú tienes que hablar las cosas ¿Cómo tú vas a hacer eso de que mata a tu hermano? Tú eres loco ¿Tú me estás escuchando? Frente rayada, estoy hablando contigo ¡Ay, Tanjiro, no! Eso va en contra de la regla ¿Un pilar no puede matar a un chamaquito? Pero no es a matar lo que yo voy a romper en la piel ni los brazos Pero coño, mira, ponme atención, coño, ese es tu hermano ¿Cómo tú vas a matar a tu hermano? La lucha que él cogió pa' decirte todo lo que él hizo Y pa' que tú vengas a ir atacado pa' matar Es que tú me dices eso a mí, te mola, Trumpay, mire ¿Tú quieres que nos vayemos a la Trumpay? Tengo una idea, jejeje, te voy a matar a ti también Ponme atención cuando te hable ¡Ah, Tanjiro, corre! ¡Denisu, llévate a Genji y sal corriendo! ¡Tanjiro, cuidado! Usted sí es freco, hermano Yo me voy a encargar de enseñar a la respuesta a usted Hermano, no, que él no te ha dicho nada ¡Papá, su hermano lo que estás loco, eh! ¡No hable así del hermano mío! ¡Ah, cómo tú te pones a pilar con un pilar, tú eres loco, eh, coño! Diablo, por culpa mía está cancelando el entrenamiento con el loco ese, loco, mala mía ¿Pero qué mala mía de qué? ¡Gracias a Dios y aleluya, eh! Ven acá, ¿y qué están haciendo estos tigres? Y no, es que ¿qué es lo que tú haces? Buenas tardes, sean bienvenidos al infierno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo Gracias. Gracias.